Miren eso, esta es el que cree que es Borigua, miren, miren, miren la música tiene puesta esta mañana Hey, huepa, este es el que cree que es Borigua Se pasa bailando y cantando Miren, ese es un marido loco como el mío ¡H bisa, Да! ¡Ehh, ese que es Borigua! ¡HLike! ¡Uepa, nos vemos mis amores! Mis amores, les quiero enseñar algo.. Mi esposo hoy ha limpiado esto, se ha mantenido limpio y trajeron esta nueva pero para que vean el dueño está súper contento dice guau y si te es tremendo trabajo mire esto y esto es entonces ahora está van a por aquí aquí tienen cemento pueden vertir el cemento porque van a cerrar esas partes hay de limpiar todo esto poquito a poquito donde saben tenemos estas son tres y está que está aquí van a cerrar y me dice que el mismo para allá que me dice que me está haciendo algo en el marido mira siempre está haciendo algo y siempre está haciendo algo y siempre está haciendo this is the lighting the lightest of all inched me here aprecio a una cantazos en africa we do not have the tool to work but we generate our own tool look we made our own tool oh okay Wow, that was really nice. I know, babe, because the machine starts sounding when it's dirty. It can't breathe well. I can't breathe. Please, please. Please, please. I can't breathe. I can't breathe. Don't worry, you're going to... Today is Friday. When it's Thursday off, my husband works in the house. Today is Friday. When it's the day of my husband's life, the owner told me they will paint everything outside. They will paint the... I'll paint it. I'll paint it. So... Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Joanna brought me a little morenga. Yeah. Yeah. I'm going to make morenga key with you. Yeah. I'm going to make morenga key. My husband makes the morenga key. Yeah. And bread. Yeah. Yeah, we haven't made bread for long. But they give shot. Huh? Yeah, but it's off. Yes. Yeah, it's off. They're not supposed to. They have to be careful because they have water. That's... Let's go. Let's go. let's go, let's go. I'm gonna show you 있잖아요. The way, let's go. Let's go. Let's go, let's go. Let's go. Oh, man. Oh, boy. oh, man. Oh, boy, oh little girl. Hey, I always cook these shoes. Zhou. Watch out? Those for this. ya hicieron ya ahora lo cierran y ya está así que bien amores van a cerrar este van a cerrar este y después se limpia todo esto se limpia así que nos voy para allá nos vamos a ver como estamos viendo nos vemos ahí dejo mi marido ahí está y yo voy para mi cocina y le voy a enseñar yo tengo aquí preparado ya lo voy a hacer para mi desayuno miren esto tengo repollo picado tengo ajo cebolla tomate huevos cebollín le voy a decir algo yo lo hago lo pico con una servilleta debajo y siempre tengo fresquecito tengo queso y tengo jamón ok puede ponerle tuna si quieres así que vamos a comenzar este vídeo hola hola mis amores aquí estoy mire lo que encontré aquí moringa ti will lo vamos a hacer en la casa hay dos versiones esta es con ginger y lemongrass con menta y funciona así que mire así que vamos a hacer esto teces moringa con ginger para mi canal lo encontré aquí y lo vamos a hacer esta es con menta menta vamos a hacer esto bueno no va a comer porque está lavando su ropa porque la máquina no está conectada y el agua su ropa ahí la tiene enganchada así que no va a estar en el vídeo nos vemos mis amores ok mis amores pues quiero enseñar estamos viendo la carretera están la gente de la segunda celebran navidad en áfrica pasamos por la otra parte que estaba bien adornada y cuando voy el teléfono ay se me fueron la mire allá mire allá 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 está bien ok vamos a volver para atrás mi esposo volvió para atrás para grabar porque mira toda la calle están alumbrada aunque miren ahí tienen los postes con las luces me hubiera gustado que se viera mejor pero como es de noche pero hay una pregunta adornen para navidad mira adornaron para navidad mañana es navidad estamos a 24 de diciembre 2022 mary christmas we wish you a 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 mary oh look at this look at this ¡Piño! ¡Yay! ¿Todo tenemos que parar? ¡Cristmas! ¡Cristmas es coming! ¡Cristmas es coming! ¡Santa Claus! ¡Oh! ¡Estamos ahí en esa store! ¡Santa Claus es coming to town! ¡Oh! ¡No par queste b! ¡Oh look at that one babe! ¡Ey! ¡ Look at this one here! we are supposed to stop and record a beautiful beautiful we are going to pass to there or no? we are going this way look at that, what beautiful oh my god, we are not going to see it look at this wow, look at this, wow so beautiful sorry man, who am I? sorry sorry I did not see you I'm who? sorry sorry mejor mejor mi amor este es el cuarto que ahora joana va a coger porque el otro ya no está allí así que enseñar adentro este cuarto vamos a estar enseñando porque mamá te llamé para que vieras a david pero no me contestaste no sé qué hora es aquí son a toda la tarde pensé que eran como las ocho o las nueve pero no está durmiendo aquí está la vista comió se le dio una galleta con un vaso de jugo y se le fue una banana en la mano nos vemos mami era para que lo viera bye bye y y y y y y y y